¡Ey! ¡Estoy aquí! ¡Ajelismo! Bahía Príncipe, un sueño hecho realidad Me voy a Dios, muy pronto volveré Me voy a Dios, muy pronto volveré Me siento muy triste, hoy me marcharé Aunque iré muy lejos, prometo volver Gracias buen amigo, por darme tu amor Te llevo conmigo, en mi corazón, muy agradecido Yo me iré de aquí, gracias buen amigo, me hiciste feliz Volveré, volveré, amigos le prometo volveré Volveré, volveré, con tantas atenciones volveré Yo volveré, jeje, yo volveré, jeje Gratos recuerdos llevo de Bahía Príncipe Yo volveré, jeje, yo volveré, jeje Es bueno bailar, cantar y gozar en Bahía Príncipe Yo volveré ¡Ey! ¡Mami! ¡Gózatelo! ¡Estoy aquí! ¡Ajelismo! Chau, chau, chau Vai, vai, vai Ohe, oe, oe, a Ohe, oe, oe, a Chau, chau, chau Vai, vai, vai Ohe, oe, oe, a Oe, 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 a Yo volveré, ay sí Yo volveré Aquí, a Bahía Príncipe Yo volveré Aquí, yo volveré Ay sí, a Bahía Príncipe Yo volveré Mami Gózatelo Gracias a ese equipo de animación ¡Para adelante muchachos! No llores, no llores Chau, chau, chau Bye, bye, bye Oe, oe, a Chau, chau, chau Bye, bye, bye Oe, oe, a Yo volveré, yo volveré a Bahía Príncipe Yo volveré, yo volveré a Bahía Príncipe Me voy a Dios, muy pronto volveré Me voy a Dios, muy pronto volveré Adiós